a su recurso de apelación y los abogados que le defienden explican que él simplemente iba a pasar una llamada de Miguel García Cava y otra de Albert Luque, pero que no queda acreditado ningún tipo de presión. Espectacular es el equipo rojillo, donde se cae Lucas Torró, con sanción y negación por lesión. El partido, el Paco Józ mañana, a las 4 y cuarto, con manzanas fuertes en el campo. Hoy en primera, un choque de primera necesidad. El Cádiz-Granada, que puede ser una final por tener opciones de salvación en marzo. Ignacio de la Varga, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un todo o nada para el Cádiz y el Granada, que estrena técnico. Será el primer partido de Sandoval en el banquillo. Los dos han viajado, pero no han entrenado en toda la semana. En el Cádiz todo hace indicar que Roger volverá a la convocatoria después de lesionarse allá en el mes de diciembre. Es un todo o nada. El Cádiz necesita ganar para seguir en la pelea. Aposalmarse, meterle presión a la estrella del rayo. Muy de nada. Lo mismo me importa. Tres puntos para intentar sacar la cabeza.